¿Qué va a hacer? Y después lo va a aportar. Porque una cosa es la tanada. O sea, y la otra cosa es la aportar, ¿no? Porque si no, se enojan. Este... Y vamos a empezar con un tema romántico. También el Festival de San Remo de 1973 cantó la primera vez fue Claudio Vila, cantorazo italiano. También Ibasaniki. En la cara cuento yo. ¿Me vas a acordar? Estaba en un colectivo y un turuano le estaba metiendo la mano en el bolsillo a un catamarquero. Catamarquero le dice si encuentras algo, vamos a medir. ¿Y el ché, mamá? ¿La buscabas un cuadro? No, ¿por qué, nene? Porque papá dijo ponete contra la pared que te clavo. Este es grande. Venía un hombre caminando un poquito más. Con la rodilla que se le doblaba. Justo en la facultad de medicina. Y había dos médicos que se estaban por recibir de pantalón. Cuatro materias. Y lo miraban. Dice doctor, mi futuro doctor, aquí el señor, fíjate cómo camina, debe tener un problema en la tercera lumbar. No, y siento eso. Para mí el problema es un de los meniscos. No, no, no. Para mí es del lumbar. Mire, para mí es del meniscos. Vamos, cruzan, total. Si a mí me va a leerlo. Cruzan la calle, se me acercan. Buenas tardes, señora, buenas tardes. Mire, nosotros somos casi médicos y lo estábamos mirando cómo caminaba usted. Y mi colega dice que usted tiene un problema en la tercera lumbar. Y yo digo que su problema son los meniscos. No se equivocaban los tres. Yo le quedé en un pedo. Festival de San Remo 1973 No pensaré en México. Ídale. Me caíte ahora. No pensaré en México. Continua pure la tuostrada, senza mai, ensayame. Tanto cosa voy, si está da solo un aparente cifra a noi. Forse di Ancelù, ma in qualche modo, meno male, tu me trai. Mientras Ancelù, anche se mai più, sarò felice come quando c'è. La vita continuerà, il mondo non si perderà. La vita continuerà, il mondo non si perderà. Il mondo non si perderà. La vita continuerà, il mondo non si perderà. 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 Canta? Bueno, vamos a ver. este es más mal educado ¿cuándo vas a empezar a cantar? Nápoles este tema nace en la primera guerra mundial enamorado del soldado le manda la letra a la novia la letra, o sea la carta la letra y la carta o soldado enamorado el soldado enamorado ¡Adiós! 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 La noche se iba a mi casa, así comenzaba la fiesta, y ya me llegaba la testa. Per ver, yo contaba que antes, seguí con los guardos, solo te voy, me acompaño, se voy, las cosas que van a ver, pero primero es solo yo y te, y por ti llora y me sorprende, amarte como soy, la primera vez, la última. La noche se iba, ya me llegaba, en un dolce secreto, pero no hay, un amor es prohibido, no soy, no soy, presta solo y quiere, pero rico, ana, me trae vida. Lozón, por lo ponía lozón, y sembra una pancilla, brindaré solo senza compañía, marido, yo debo festechar, las pides de un amore. Camerier, chapán, gracias. ¿Qué te dices Camerier? Camerier es el pozo. Y me acuerdo de un chiste, dice, mozo, ¿qué tiene tensada en la puerta de vidrio? Mi mozo, mi chupa tiene una mosca, ¿cuántas las pidió? Bien. Italia. Y esta habla también. Sí. Fiorín, fiorén. Se les dormieron los mozos. ¡Fiorín! ¿Qué te dices Camerier? Estén, fiorín, fiorín, El mi amor innamorado, no lo puedo frenar, yo no sé por si, si hay algo en mí que me hace cantar, yo en fiorendo un amor en el bello vicino a ti, a soñar me hace temer, no sé por qué. Mi margherita, o se fai la vida, se no c'è l'amore, il nostro cuore può palpitar, fior di verbena, se qualche pena l'amor ci dà, va come il vento che un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, yo soy feliz porque, yo en fiorendo un amor en el bello vicino a ti. La canto mamá, la canto il papá, me le va più bella. Oye, yo que tu mi voy bene, tu no sai che tamo tanto, hoy va mal, quizá, tutto finirà, ma per oggi canto. Mi margherita, o se fai la vida, se no c'è l'amore, il nostro cuore può palpitar, fior di verbena, se qualche pena l'amor ci dà. Ma come il vento che un momento poi passa e va, ma quando tu sei con me, yo soy felice perché, fior di fiorendo un amor en el bello vicino a te. Fiori fiorendo un amor en el bello vicino a te. Fiori fiorendo un amor en el bello vicino a te. Fiori fiorendo un amor en el bello vicino a te. Fiori fiorendo un amor, l'amore. Música Música Debo las cartes sentirme, tu te la guía maligno iría, que sufrió los bandas. Música 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 nos estamos dando besitos por ahí ¿puedo abrirse el pico? para nada esto se nos ha visto ¡vive, escribe! ¡vive, escribe!